El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 25 de mayo de 2017 la toma de posesión del nuevo general jefe de la zona de Castilla y León, el general brigada Francisco Javier Sualdea. Se reconden al general de brigada Don Francisco Javier Sualdea Martín como mando de la zona de la Guardia Civil de Castilla y León. Respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandane concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del mando de la zona de la Guardia Civil de Castilla y León. Durante el acto se han celebrado además los actos de conmemoración del 173 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil con la imposición de 44 condecoraciones y la entrega de 12 diplomas al personal que ha pasado a reserva o retiro en el último año. Actualmente nos enorgullecemos de nuestra organización, de nuestro despliegue del Cerrado de España con 2.000 puestos distribuidos a lo largo de la geografía nacional, de nuestro carácter benemérito, de nuestras unidades diseñadas para ayudar al ciudadano todos los días del año, en cualquier lugar y a cualquier hora del día o de la noche. El acto concluyó con un homenaje a todos los guardias civiles fallecidos. ¡Viva la guerra! 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 Gracias.